Bueno, buen día, estamos con René Machaca, él es de Pueblo Coya, vive y ahora está en Tilcara, es antropólogo por la Universidad Nacional de Jujuy y también es músico. Gracias René por estar con nosotros este ratito. Contanos un poco cuál es la situación ahora, la quebrada, después de la represión feroz de ayer en la legislatura de Jujuy y de las represiones que viene habiendo en los cortes frente a este intento de reforma constitucional que finalmente se dio y que después modificaron solamente dos artículos en el día de ayer. Sí, bueno, hoy la situación es nuevamente con cortes de ruta, una medida que realmente es muy drástica, dolorosa de aplicar porque, claro, aún afecta a las personas, a nuestra misma gente. Yo vivo en Tilcara, acá nomás a metros del corte, estoy al costado de la ruta. También estamos cerca de Purmamarca, tenemos comunicación con los compañeros que sostienen el corte en San Roque y en Humahuaca, en Abrapampa, más hacia la frontera con Bolivia y también en La Quiaca, y ver nosotros como pueblos originarios cómo quedamos en el medio de esta demanda por la cual ahora se solicita el tema principal que es la protección de nuestros derechos en esa nueva supuesta nueva constitución por cuanto el mismo gobernador Gerardo Morales el lunes dijo que bueno, que para los pueblos originarios vamos a modificar dos artículos. Ni siquiera conocemos cómo ha quedado eso ayer y han hecho, dice, esa modificación de esos artículos y ya ahí nomás aprobaron la constitución y la juraron en veinte días. Imagínense una constitución que va a regir los destinos de la provincia de Jujuy, a la cual yo yo digamos critico cómo se va a hacer una constitución provincial que no sostiene los postulados centrales de la constitución nacional argentina. Una constitución expresa. Ahora lo que resulta difícil que nuestro pueblo jujeño de alguna manera avaló esa realización de modificación de la constitución porque se votó en elecciones libres el pasado siete de mayo. En realidad es esta idea de la reforma la quería hacer el gobernador ya en el mes de diciembre en pleno mundial de fútbol. Ahí él ya quería llamar a las elecciones y que se haga inmediatamente y cuál es el apuro. A ver, hay como un gato encerrado. De todos modos, en ese momento que llamó a la reforma de la constitución, la gente empezó a pensarla de a poco cómo se podría hacer y ahora le entró el apuro de que tenía que hacerse ya y se tenía que aprobar ya y entonces ayer provocó esta situación de violencia al violentar esa manera de vallar con la policía, toda la legislatura, aprobarla así en tiempo récord y todos afuera y el el quien presidía el auditor general de la nación Alejandro Nieves en un momento dijo bueno solicitamos ahora a que toda la la gente que está movilizada se vaya a su casa porque ya esta constitución está lista. Es decir, en medio después ahí empieza la convulsión con la represión tan grande considerando el antecedente que ya habíamos tenido el sábado pasado acá en el corte de Purmamarca, con nuestros jóvenes que han quedado heridos, con gente, dos jóvenes que han perdido el ojo, que no se puede recuperar. ¿Quién paga eso? Y la persecución que empezó desde ayer, esta es una locura. No puede ser que en este momento llegado ya después de dos semanas de demandas que tiene el sector docente y los estatales de Jujuy por una mejora en el salario que permita vivir con dignidad y ahora en el caso nuestro de los pueblos originarios que luchamos para que no se ponga en peligro los territorios comunitarios y la expoliación, el robo de los recursos naturales y de un recurso tan clave que hoy necesita el mundo que es el litio. Esto es una cuestión central y hemos sido engañados con este llamado a la reforma de la constitución porque se dijo que iba a haber una consulta de al menos 90 días, tres meses para debatir. Esto, esta instancia de consulta popular se cerró así también en tiempo exprés. Llamaron un poco así todo rápido a una sola reunión en el caso de los pueblos originarios, no han conversado ni siquiera con los especialistas y este en tema de derecho indígena y y mandaron todo así, todo, todo rápido. ¿Cómo abrimos ese diálogo en medio de la sangre, en medio del autoritarismo? Este es el tema, es un tema que todavía ahora seguimos debatiendo. Muchos, digamos, se ha dicho en medios masivos y hegemónicos de comunicación que se pedía la intervención de la provincia, por parte de la nación. Usted ve que esto es viable, ¿no? Y cómo desde el tercer malón de la paz, digamos, pueden solicitar ayuda a otros organismos y a otras instancias de gobierno para poder mediar en este conflicto. Sí, yo lo que le le diría al gobierno nacional en este momento del presidente Fernández, este, que por favor traten de abrir reales canales de comunicación con el gobierno de Jujuy. Que dejen de tirarse entre ellos la culpa de un lado para otro. Que dejen de hacer falsear la realidad como la que la 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 farsa que ha hecho ayer juntos por el cambio en esa en esa conferencia de prensa que ha llamado en la tarde, en la que se nos acusa que nos están financiando, en la que dicen que hay bolivianos que han venido acá, que han venido gente de Buenos Aires, acá la quebrada, a a promover la convulsión porque nosotros somos pacíficos. Esa es toda una mentira, lo desmiento rotundamente porque nuestra gente está sosteniendo la lucha como puede. Una de las primeras cosas horribles que nos ha sucedido el sábado en el corte de Purmamarca es venir a agarrar a las mujeres, los policías, correrlas a las mujeres y tirar todos los tachos de comida, la comida que es sagrada para nosotros. Nosotros consideramos eso una abominación y luego con eso, por supuesto, toda la violencia ejercida y que eso todavía ahora sigue sin resolución. Como miembro del pueblo Coya, yo abogo por las vías pacíficas de solución. Yo no pienso que tiene que derramarse más gota de sangre de originarios, de jujeños, de argentinos, acá en este conflicto tremendo que está a la República Argentina, de alguna manera, develando un modelo de vida diferente en el cual no puede haber un enfrentamiento, un odio, un odio como el que se manifiesta en los discursos, por ejemplo, de Patricia Bursic, un odio tremendo. Y lo que dice Pichetto, que ha planteado acá de mano dura con los pueblos indígenas, acá no se pueden crear. Nosotros no estamos pidiendo otro país aparte. Nosotros estamos pidiendo inclusión de una mejor calidad de vida, pero seguimos siendo indígenas, originarios y tan argentinos como el resto de nuestro país. Para promover ciudadanías interculturales, para lograr un estado plurinacional que incluya nuestras voces y una cuestión de descolonización, porque esto es a lo que venimos de última asistiendo hace 500 años, ¿no? De tirar abajo ese modelo que antes nos hacía ver hacia afuera. Y entonces ahora el hacia afuera es regalemos el litio también hacia afuera. Yo abogo por una solución pacífica, por habilitar los canales de diálogo y que se dejen de tirar entre las fuerzas mayoritarias políticas, agrupaciones de este país, de un lado y de otro. Que nos realmente posibiliten y den el ejemplo como autoridades que son para consensuar los intereses de todas las y los argentinos. Sobre todo teniendo herramientas, no solo la Constitución Nacional, sino la Ley 26.160 y el Acuerdo 169 de la OIT. ¿Hay respaldo suficiente como para sentarse a hablar y reconocer derechos que, bueno, esta Constitución Provincial viene de todas formas y con su reforma reciente a desprestigiar y a no cumplir? Bueno, René, para ir cerrando, te pido si querés contarnos, bueno, pues si los cortes van a seguir, cómo van a organizarse y lo que quieras comentar para acá la gente de Mendoza. Entonces yo, el mensaje que dejo es este, desde nuestros pueblos originarios, del respeto por la vida, del respeto por el diálogo, del respeto por una paz duradera y de lo que promovemos como el cuidado de la vida, el de no quedarnos aislados del resto de Latinoamérica, de los postulados centrales que han quedado en la Declaración Universal de Derechos de nuestros pueblos indígenas, que no han sido escuchados por tanto tiempo, que han sido invisibilizados. Todo eso es motivo de discusión y es parte en esta complejidad que vemos de la solución, que no la vemos difícil, que no la vemos fácil, perdón, porque esto último que me has preguntado, ¿cómo seguimos? Y yo te voy a decir, está difícil, está difícil. En mi caso, poder mediar con también los líderes de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, de llevar la mayor racionalidad. Es difícil pensarlo como eso puede ser con esta brutalidad que hemos seguido teniendo. Frene la represión en Jujuy, vuelva atrás esta reforma que no ha consultado con nuestros pueblos, retomemos los canales de diálogo. Eso sería, en estos momentos, acá van a continuar los cortes de ruta, eso se ha dicho, se ha dado posibilidad que salga el turismo, que ha sido masivo en este fin de semana largo, y que ahí ya han habido como enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Es muy doloroso eso, es muy doloroso. Entonces, pensamos que no tenemos ahora un corte total, total, en el caso de Tilcara, sino que se habilita cada tanto que hay amontonamiento de vehículos, se vuelve a conversar con Fuma Marca de que se abra, que se posibilite, y bueno, entre medio tenemos un paro nacional. Mañana también el de Cetera, es decir, todavía estamos, pero yo espero que este discurso, que esta postura pueda ayudar a abrir los oídos a las autoridades para que escuchen a su pueblo, y para que no le sigan metiendo bala. Muchas gracias a ustedes.